Epa mi querida Iron Force, ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video A mi querida Iron Force, hermanos un fuerte abrazo y gracias por estarnos acompañando en el estreno del mismo A ti que si por mera casualidad has llegado a este canal, yo te invito desde este momento a que te suscribas y actives todas las notificaciones Para estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Así mismo pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y en el Discord oficial del canal Todos los links los encuentran en la descripción Y les recordamos que ya contamos con un canal en Twitch en el cual vamos a estar subiendo gameplays exclusivos Ojalá te puedan pasar un ratillo por ahí y darle un follow que corresponde Y ya sin más show y detalle hermanos, vamonos a este top, yo sé que los tenía un tanto abandonados Pero estamos aquí de vuelta con todo y con las muertes más tristes del mundo de los videojuegos Y es que hace unos días ha cerrado la década del 2010-2021 Por lo cual, pues bueno, momentos épicos nos han tocado bastante pues crudos Hemos vivido aventuras un tanto tristesonas a lo largo de la historia de los videojuegos Pero sin duda alguna estas 7 son las que más me impactaron Así que me encantaría que me dejaras en la caja de comentarios cuáles son las muertes más tristes Y si este video tiene una muy buena recepción, pues bueno, vamos a hacer una segunda parte Todo depende de ustedes, así que si este video te suagrado no olviden dejar su like Suscríbase al canal si todavía no lo están hermanos Y ya sin más show y detalle, vamonos con este top Utilizando los recursos de su cheque en blanco Surfe dedujo que los dos últimos refugios para Markov y sus hombres Es en una casa de seguridad en la frontera entre Georgia y Rusia Y un depósito de aviones en Afganistán Sabiendo que tienen que estar en dos lugares diferentes a la vez Ghost se nomina a sí mismo y a Roach junto con una gran parte de las fuerzas operativas de la 141 Para tomar el refugio Mientras que Soap y Price tienen que investigar el cementerio Sin embargo después de asaltar la casa de seguridad No se encontró a Markov Sin embargo sí una gran fuente de información Es aquí donde Ghost y compañía deben de proteger esta zona Para que los hombres de Markov no puedan interrumpirla Lamentablemente se enfrentan contra oleadas de enemigos Y después de terminar la descarga El equipo se dirige a la zona de aterrizaje Aunque Son y Scrooge fueron totalmente asesinados por morteros Es aquí donde Ghost logra llevar a Roach a la zona de aterrizaje Pero ambos fueron finalmente traicionados por Sherpet Quien les disparó a los dos fatalmente a quemarrofa con una Magnum 44 Justo antes de que Ghost pudiera defenderse Después de que Sherpet recupera la DMS de Roach El cuerpo de Ghost fue arrojado a una zanja Y fue incinerado junto con Roach Uno de los juegos más importantes en el 2011 sin duda fue Gears of War 3 Iba a ser el final de una trilogía que marcó la generación de Xbox 360 Así que tenía que contar con momentos totalmente épicos y emotivos Y sin duda uno de ellos fue el de la muerte de un personaje muy querido por todos los jugadores El eterno compañero de Marcus Fenix, Dominic Santiago Don murió sacrificándose por el Escuadrón Delta Y dándoles una oportunidad de salir de una encrucijada que iba a acabar con la vida de todos La escena cuenta con una versión instrumental de Mad War La cual fue la canción que le dio la intro y popularidad al trailer de Gears of War 1 Pero la verdad es que la muerte de Dom conlleva algo más La verdad es que tras saber que su mujer había sido consumida en los campos de trabajo Locuts Él mismo la tuvo que matar Dom a partir de ahí había perdido la esperanza y las ganas de vivir Y su muerte era algo que todos ya nos estábamos esperando Y sin duda la manera más épica de ponerle fin a su vida Fue dándole la oportunidad de vivir a todos sus compañeros Como ya se especulaba una nueva versión de los seis siniestros Iba a tomar las calles de Nueva York liderados por el Dr. Octavius El brillante científico tiene asuntos que resolver con el alcalde Norman Osborn Y toda la ciudad tendrá que lidiar con esa rivalidad Spider-Man es el primero en oponerse al genio malvado de Otto Pues no solo debe encerrar a Octavius y salvar la vida de Norman Sino que además debe encontrar la cura para el aliento del diablo Que el Doc ha liberado a Nueva York Un arma genética que está acabando con la vida de los ciudadanos Incluyendo la de la tía May Evidentemente Spider-Man logra derrotar a Otto en la cima del edificio de Oscorp Industries Mientras que el villano le revela a Spidey que desde hace tiempo Sabía que Peter era quien estaba detrás de la máscara Tras derrotar a Octopus Viene una secuencia final del juego en donde vemos la muerte de la tía May Ya que a pesar de que Peter consiguió la cura Él no puede entregárselo a la tía May Pues provocaría la muerte de miles de infectados por el aliento del diablo Es aquí donde un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y Spider-Man tiene que tomar la decisión más difícil Dejar morir a la tía May para hacer el bien común y salvar a todo Nueva York Muy pocos títulos te hacen sentir un nudo en la garganta Y sudar tus manos desde el inicio Y The Walking Dead es uno de los poquísimos Sin embargo el capítulo 1 de The Walking Dead realmente es totalmente brutal Y muy triste con la muerte de Lee El personaje muere en esta primera temporada de The Walking Dead Cuando logra encontrar a Clementine y rescatarla Aunque debido a que fue mordido se siente debilitado Y está a punto de convertirse en un caminante Al final Lee le pide a Clementine que lo mate o que simplemente lo deje ahí Y es que no es de pensar lo que más de uno tuvimos esas ganas de llorar Por ver la muerte inevitable de Lee Pues fuimos el que en la primera temporada de The Walking Dead jamás nos dejó Además de que era un personaje que siempre cuidaba a Clementine Pero al final muere convirtiéndose en un infectado Y es aquí donde la decisión más difícil tenemos que tomar Matarlo nosotros mismos o simplemente dejarlo ahí para no volverlo a ver nunca más Uno de los juegos más emotivos sin duda alguna será The Last of Us Y como lo sí desde el inicio de este título empezamos con un trago amargo Mientras Joel, su hija Sara y su hermano Tommy trataban de escapar de la ciudad A medida que se acercaban a la carretera unos infectados estaban acercándose a ellos Un soldado los salva disparándole a los infectados El soldado escucha las órdenes de qué hacer con Joel y Sara Solo para recibir instrucciones de eliminarlos A pesar de la presencia de la pequeña Sara Aunque Joel trata de razonar con él El soldado abre fuego a regañadientes Y Joel se esconde para protegerse Apenas protegiendo a Sara La niña grita de dolor mientras cae El soldado se acerca a Joel y se prepara para matarlo Pero él cae al suelo antes de que lo pueda hacer Es baleado por el hermano Tommy El alivio es de corta duración Cuando Sara comienza a llorar Joel ve que le han disparado en el abdomen Y suplica que aguante Ella agarra a su padre Joel intenta detener la hemorragia en vano Y la pequeña muere en sus brazos Es aquí donde Joel cambia por completo Y la humanidad que le quedaba en su cuerpo Ha desaparecido Joel pierde a su pequeña Sara Enfrente de sus ojos Sin poder hacer nada al respecto Con la ley pisándole los talones Y asimismo una discusión y enfrentamiento Que ha provocado que la Vanderlein Este totalmente expuesta y desorganizada Al punto de que cada quien haya tomado su camino Arthur ha encontrado su redención Lo gracioso del asunto es que estaba condenado Desde el capítulo 2 Pues resulta que una de las personas Que nos debía dinero Que el cual nos ha mandado Strauss a cobrarle Tenía tuberculosis Este tipo logra escupirle a Arthur en la boca Y Arthur contrae la enfermedad Durante dicho encuentro No será hasta que se vuelva de Guarma Cuando los síntomas empiecen a manifestarse Y es aquí donde el proceso será bastante rápido Y Arthur es el único personaje Que puede morir de varias formas Todo depende de que nivel de honor tengamos Para que la redención de Arthur Sea un momento épico O sin duda alguna muera Como el bandido que es Definitivamente Red Dead Redemption Nos ha enseñado que la redención Es algo que cualquiera puede tener Y que el honor hasta el final Se siente para los más emblemáticos personajes De esta gran saga de Rockstars La muerte de Joel lleva mucho simbolismo Que simplemente no sé ni por dónde comenzar Y es que no solo se trata de que este personaje Nos ha abandonado Y que ya no lo vamos a poder seguir viendo En el espacio continuo de The Last of Us Sino que también deja mucho por detrás Y es que todos queríamos que tuviera una muerte épica Pero no lo podía tener Y es que este personaje Si bien es uno de los más queridos También es uno de los personajes Que más daño había hecho Y que simplemente no lo queríamos aceptar Las consecuencias llegaron Y eso no le permitiría tener una muerte honorable Independientemente de que Joel Ha dejado este universo de los videojuegos Deja algo también El trauma post-muerte Vemos que Ellie es un personaje Que tiene una sed de venganza insaciable Que no puede contener Asimismo esta sed de venganza Arrastra a todos sus seres queridos y familiares Como lo es el hermano de Joel Tommy El cual también se embarca en esta búsqueda de venganza Lo cual lo ha dejado totalmente Tuerto y cojo de una pierna La muerte de Joel tiene mucho simbolismo Que definitivamente hace que sea la muerte más triste Del universo de los videojuegos Porque es un personaje que si a pesar sabíamos que sus pecados eran graves Lo queríamos y amábamos Pues al final de cuentas Todo tenía un motivo ¿Por qué? La causa justificaba los motivos Lamentablemente no fue así Joel se ha ido y se ha despedido de este universo de The Last of Us Y es que en serio deja demasiado simbolismo Pero yo creo que lo más grave de toda esta situación Es lo que no le permite a Ellie Deja ese gran hueco Ese gran pendiente en el mundo de los vivos Que es la redención No le permite a Ellie poder saciar la deuda que tenía con Joel No le permite el perdón Es por eso que la muerte de Joel pesa tanto Porque no pudimos perdonarlo Y él no pudo vivir sus últimos años Feliz con su querida hija Ellie Lamentablemente es una de las muertes que más nos ha marcado Y sin duda alguna Para mí es la muerte más triste Del mundo de los videojuegos Bueno anda con esto terminamos Espero que haya sido de su agrado Y si es así saben que me apoyan demasiado con su like Suscríbanse al canal si todavía no lo están Les dejo estos tres videos que estoy seguro que les van a gustar y encantar Y nos vemos hoy en punto de las 9 de la noche Para terminar nuestra aventura de Uncharted Ojalá nos puedan acompañar Me despido y nos estamos viendo en los siguientes videos